El tiempo de abuelita El baila del momento Oh, mira como está esta vaina este país Pero Martinelli dice que es pura política, oye Ay, que pasó mi chombona Te desperté, mamá Uy, sí Ay, mamá No voy a dormir a noche, oye Oye, ahora que te veo Tú sabes que yo siempre quise tener una chombona Así como tú de compañera ¿En serio? Siempre, siempre en mi mente estaba teniendo una chombona Así como tú Ay, Dios, que es pura pena y nada de goles Eso es lo que dices tú Pero tú lo dices por la noche, anoche te fallé Ah, sí Pero es que anoche no tomé mis batidos de apio Ah, de apio Bueno, te vas a querer comer un frasco, ¿por qué? Ya, 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 hoy me lo tomé, hoy sí estoy cachimbón Así que, cuidado porque las chombas como tú son bien así que Que no aguantan cuando uno está cachimbón Cuidado que te quedas en regalo en la vagina Cuidado que te quedas en regalo, pero es que tú Estuchitas lindas, chombas lindas de mi corazón Y esos cachetitos lindos que tienes Yo creo que eres un bandido No, 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 me gusta, me gusta Pero te me estás engordando, chombona Ay, te me estás engordando Ay, mi chomba Ay, esa narizita linda, esta chombona ¿A quién tú le dices, chombona? Ay, tuve una pesadilla Ay, carajo, tuve una pesadilla Tuve una pesadilla Tuve una pesadilla, no, ahora es que vas a tener tu pesadilla Ay, amiguita, aquí, habla, hay ¡Gracias!